Cosas de siempre Estamos en Robledo de Chabela Que este va a correr mañana Y hemos venido a revisar el circuito Y parece que ya hay lío, porque la gente está saliendo por aquí Y luego se están dando la vuelta y se están yendo por la carretera A lo mejor es porque allá arriba está cerrado Vamos a hacer una revisión del circuito Que él lo quiere ver completo Y a ver qué trazadas hay para bajar Y para intentar ganar hay tres segundillos En cada cuba Primera parte del recorrido Como estáis viendo Tenemos un kilómetro de subida por pista Y lo bueno es que esto antes era todo piedrecitas Y graba suelta Y como está súper rodado de estas semanas Esa tierra ya no está Y esa gravilla tampoco está Entonces se ha quedado el suelo súper compacto Y se sube súper bien De momento esta parte del track está bien Tampoco hay otro sitio por donde meterse Continuamos Pues aquí acaba Bueno no acaba pero El segmento de subida por pista sí Aquí termina Y ahora ya entramos en monte Hasta que lleguemos prácticamente otra vez a meta ¿Ah no? Sí y prácticamente ya está hecho segunda bajada está con la tierra piedra super suelta no tiene nada no tiene nada madre mía me voy como está el terreno que no puedo parar la bici de locos he pasado miedo ahí no podía parar la bici en ningún momento y ahora los huevos aquí todo el rato acabamos de hacer lo que para mí va a ser la yo no voy a correr acabamos de hacer lo que va a ser seguramente la bajada más peligrosa es todo el rato raíz 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 escalones de dos o tres palmos en los que claro la rueda va mucho tiempo en el aire y no te da tiempo de parar la bici os lo juro que lo he pasado fatal he pasado mucho miedo bajando por ahí porque lo ibas siguiendo y telita he pasado miedo vamos a seguir a mí no me mola porque quité para que te cagas perdón que es 15 años y menos por aquí sí pero yo me entraría un poquito más antes aprovechar desde que fue a partir de la valle es sólo hace absorción es un rato está es 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 آ ¡Suscríbete! Y ahora llegamos a la subida más técnica y difícil de circuito. a ver si somos capaces lo he pasado porque tengo un pedazo mal a la puta cala mal el tronco y pues eso es lo que pasa por su normal básicamente de hecho sabía que me iba a pasar eso iba a concienciar que iba a pasar el circuito visto que te ha parecido el circuito perfecto un poquito técnico y rapidito tiene las bajadas son cortas todas no son continuas no es una bajada larga porque tiene dos cortes con dos muritos de 20-50 metros una cosa así pero son bastante no sé si llamar técnicas porque si tienes la trazada por muy mal que vayas es difícil salir disparado de la bici pero hay muchas raíces pero tú no te has caído bajando te has caído subiendo tiene una subida tiene una subida que es bastante jodida bueno jodida para una persona técnica es una subida fácil pero tiene pendiente de la hostia y pues un trazo a los escalones ahí de repente eso es el escalón ese te vas para el suelo si patina la rueda mal sitio yo creo que mañana iré ahí a ver carrera tengo que ver cómo organizo porque quiero hacer de boxes de este hombre y no